La gente ruina, y eso me lo contaban en el paliente, porque pues ahí ves que todos los que, pues obviamente a mí me invitaron, y lo agradezco muchísimo, pero tienen la oportunidad de ir con un hombre que sabe, que es honrado, que es trabajador. O sea, él sí tiene los tres requisitos para que yo esté aquí parada apoyando a él, no ratero, no huevón y no pendejo. Ustedes saben perfectamente que lo que van a vivir está de por medio el futuro de sus hijos. Ya lo estamos viviendo, y miren que yo soy bastante izquierdosa, soy bastante objetiva, trato de entender las cosas buenas que ha hecho el actual gobierno, y bueno, obviamente el hartazgo de los privilegios, yo fui la primera y nosotros presentamos una iniciativa de que se terminaran esos privilegios. Obviamente nosotros...